Y hola que tal gente de YouTube y de Twitch, porque me están viendo la gente de Twitch Muchas gracias por haberme, por estar aquí desvelándose conmigo Y pues si señores compramos 20 dolarucos en Codpoints Y vamos a ver si nos sale algo en la tienda negra Porque ya no tenemos CryptoKids, Mintun se ha gastado todos sus CryptoKids Así es que si me estás viendo en Twitch, gracias por estarte desvelando conmigo Y si me estás viendo en YouTube, muchas gracias por verme y apoyarme Así es que vamos a abrir nuestro primer paquete raro, a ver que nos dan Por favor dame algo bueno, dame un, quiero la, dame algo bueno A ver, vamos a ver, la primera Es neta wey, me dio algo común wey, eso no nos sirve wey, no, 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 no Vamos, vamos, dame algo bueno, que pedo, comunes Wey, yo no quiero el stock de la variante de la BRM Ni juego esa huevada wey, van dos que no me dan nada señores Van dos que no me dan nada, puta madre A ver, a ver, a ver Wey, me dio El camuflaje de, a la verga wey, si ni uso cuchillo huevón No putas mames wey, a ver otro, a ver que viene, otro, 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 dame algo El bate, uh, 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 salió el bate, a huevo, nos salió el fucking bate señores Nos salió el bate señores, a huevo Si vieran mi jeta que estoy ahorita recontento, a huevo Wey señores, se van a ver ustedes mismos Me salió el bate wey, el fucking bate papucho Uh, bueno pues causita Me salió el bate gente, así es que vamos a ver que más nos sale A ver, ok, voy a quitar esto aquí Vamos por el que sigue Vamos, ya nos salió el bate Que nos salga algo bueno Vamos Vamos, vamos, vamos Chaval, no me salió Ni la concha de la lora A ver, a ver, a ver Vamos, 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 vamos Vamos Faro, menon, guaro Bueno, hombre, papu, no me está dando bueno Salieron dos cosas legendarias Pero vamos, 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 vamos Dame algo bueno, dame algo bueno, dame algo bueno La veo venir, papu, la veo venir La veo venir, gente A ver, vamos, vamos, vamos Ya nos salió el bate A la verga, güey, no, güey Que nos salga eso A ver, es fake Es bate, es 100% real No fake Vamos, vamos Vamos, dame algo bueno Ah No Fue causita Sale, pues Después lo veo en YouTube Saludos a toda la banda Que anda bonito Vamos a decir nombres Así es que no se vayan Banda, aguántame tantito No mames, güey Pura cosa Puñetera Que no uso, güey Verga Güey, ya nos quedan dos cajas, güey Nada más, güey Vale, verga, güey Vamos, mándame esa arma Que quiero No, güey No, 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 no Papu La última caja, señores La última caja La última caja Vamos, dame esa pinche arma Que quiero, güey No me la dio, güey No me la fucking dio, güey ¿Qué onda, mitanatos? ¿Cómo estás, papirrin? Verga, güey No me la dio, güey No me la dio, güey Ahora vamos a vender Los duplicados, güey A ver si nos alcanza, güey Verga Por lo menos nos salió El bate, señores El fucking bate, güey A ver Dame algo bueno, dame algo bueno Vale, verga, güey Es por eso que viniste a mí Nada más, hace puro pinche show, güey No da ni verga, güey Prestige RK5 Camo, güey ¿Dónde, verga, usa ese Camo, güey? O sea, me partí la madre En sacar la pinche materia oscura Para que me vengas a dar ese puto skin puñetero Y lo use Y luego en esa puta arma También, pendeja No mames Estás bien idiota, güey A ver, dame esa A ver, dame algo bueno Ey, que mamadas, güey No mames Dame algo bueno, dame algo bueno Lo veo venir, tío Hombre, güey Estoy de la verga, güey Nos alcanza para 2 de 10, güey Chingue su madre, güey O sea, que ese bate me costó El bate me costó 20 dólares, señores Literalmente, güey El bate me costó 20 dólares, güey Un emblema, güey Qué verga quiero un cacho de emblema, güey Cuál es, verga Me dueles, Call of Duty Me dueles Güey, nos alcanzó Pues nos alcanza para otras 2 de 10, güey A huevo, güey Mendingando, güey Hasta en Call of Duty Mendigo, güey Vamos, dame esa arma que quiero, güey A los güeyes le salen cosas buenas En las de 10, mierda Dame algo bueno a mí, carajo Esta verga, güey ¿Quién, verga, usas más de esas pendejadas, güey? Nadie, güey A la verga 20 dólares, güey Por putas mamadas Que no valen Riata, güey Bueno, gente Esto fue abriendo suministros con Mintun Tum 20 dolarucos Nos llevamos el bate Pero pues de algo a nada El bate y un puto camuflaje pedorro, güey Pero bueno Yo soy Mintun Tum Me despido 20 dolarucos por el bate Por favor, señores No compren cut points Porque no valen Pura verga Yo, Mintun Tum Me despido Nos vemos hasta la próxima Y recuerden Like, comento, favorita Y saludos a toda la banda Que me está viendo Que se está burlando de mí Saludos al Mystery 6961 Al Execute Ricardo A la verga Más despacio Al Etmo 18 N Barón A Luisito Vela A Ismael MTZ A la verga A la verga A la verga no A los MED A la Kivalun A la verga Más despacio A Citlaly Campos Que me está viendo Mi negrita hermosa Chuleada A Tony Flaco A Tostiloco A The Legend A Carlos BBR YouTube Semidios No sé qué Bedres Oscar Camargo A la verga Nico 5 4 1 2 3 Al TVGZ Al iLegends TZ Al Patricio LKS Al Mystery 6961 Al Kulalo Al Brick 97 Al Tanatos Cómo no lo voy a saludar A Luisito Vela Al Dance HZD A Rito Games 25 A Rodets Ahí estaba A la verga A Lexo Hueva 23 Al Brian Al Orlando Al Omar Al Lalo Verga A toda la banda Que está señores Al Manfi Cómo no olvidar Al Tony Flaco Al Scrimo Al Eduardo Al Teto Te agachas y te lo meto Al Cochiloco Al Guamurín Al Chaos Gamer Al Roy Extreme A Gay Gamei 305 A Chaos Gamer Verga A todo el mundo A Neon Neon 23 Estoy tratando de leerlos Que no he leído Al Melefik 10 10 10 A la verga A la verga otra vez A Ian Negan También Al Koji 92 A Tiesto Con 35 A Roy Extreme Wey Y ya gente Al Chepo 07 Y a Ian Ulises Yo soy Min Tuntun Señores Eso fue lo poco Que pude comentar Ahorita Así es que Bueno van a estar saliendo Ah no no van a salir En el video Pero bueno gente Muchas gracias Gracias por todo Los amo Besitos para todos Like, comenta y favorita Y compártelo Con tus amigos Y en tus redes sociales 20 dólares Por un puto bate De mierda Pero bueno Tenemos un bate Gracias Chao